Hola a todos una vez más con vosotros Vuestro compañero cuervo maestro para una review más para nuestro canal Y como podéis no ver en la pantalla Hoy revisaremos la versión Star Model que se llama D.I.O. de Scylla Como podéis ver en la pantalla estoy teniendo problemas Para enfocar la caja blanca, es la cámara que tiene problemas Porque como es una superficie blanca pues no se logra estabilizar el zoom Pero bueno, como comenté hoy revisaremos la figura de D.I.O. de Scylla EX En su versión Star Model Y bueno, es una revisión que no quería hacer O sea, no necesitaba la figura Porque bueno, teniendo la banda y no le de ahí interés Pero visto que hay muchos reportes de hombreras que se rompen Y problemas ligados a esta figura Pues me ha llamado la atención Y le vamos a hacer la review a ver si podemos solucionar estos problemillas ¿No? A ver qué es lo que ocurre con esta figura Y bueno, pues solo eso Vamos a abrir inmediatamente el blister Porque me duele hasta a mí de verlo Y bueno, pues aquí tenemos los contenidos de la caja Vemos que es un blister que contiene pues todas las partes Y una bolsita que contiene pues Una bolsa de manos Y el cuerpo Todo sellado Parece estar bastante bien El cuerpo rígido Bueno, pues aquí estamos con lo que es el blister de la figura Y vemos pues sí Que toda la armadura está aquí Todas las partes Y bueno, pues se ven bastante bien La verdad No me esperaba algo así Las caras también tienen muy buena pinta De una que tiene una manchita Pero aparte de eso Tiene buena pinta todo esto Bueno, pues empezamos con los antebrazos El abdomen, muy chulo Los pies La pieza dursal supongo Aquí una pierna Todo muy bonito, la verdad Se ve muy limpio Un golpecito ahí en hombrera Las rodilleras Máscara facial Aquí vemos las alas Muy chulo, eh Se ve muy limpio Y ahí lo que son pues las caras También se ven bastante, bastante chulas La verdad Y bueno, pues dos pares de protegepuños Y aquí tenemos el contenido De la pequeña bolsa adjunta Que es pues como podemos ver las manos El pelo para llevar lo que es la máscara facial Y bueno, pues el cuerpo Con lo que es el pelo normal El cuerpo está bastante, bastante rígido La verdad Muy duro de mover Esto es muy bueno Creo yo Y nada Vamos a pasar pues A lo que es el montaje Aquí tenemos un plano De los tres pares de manos disponibles Más la mano extra aquí Y nada La factura pues es bastante Bastante buena La verdad Hay cierta diferencia de color Según las manos, ¿no? Pero el color está donde debe Y como debe Están bastante limpias La verdad Es sorprendente Vamos a continuar Bueno, pues antes de empezar Con lo que es el montaje Vamos a centrarnos un poquito Sobre los problemas Que se están dando Con esta figura O sea, el principal problema He visto algunos otros problemillas Pero que parecen ser puntuales De cada figura Por ejemplo Una pieza que no está terminada De trabajar agujero Cosas así que son puntuales Según el ejemplar Pero este fallo en concreto Es un fallo que he visto repetirse Muchas veces La primera vez Pues no le presta atención Porque bueno Puede ser un fallo Una burbuja Lo que sea Bueno, el chico le ha tocado la mala Pero después he visto Un segundo post Un tercer post Un cuarto post El caso es que vamos A intentar comprender O sea, cuando hay un problema Hay que intentar comprender Qué pasa ¿Vale? Bueno, pues las piezas Primero voy a explicar Lo que estáis viendo ¿Vale? Bueno, estas son las sombreras Vistas desde abajo ¿Vale? Y estas son las piezas Del pectoral Que en esta figura Viene partida En dos piezas Que se juntan ¿Vale? Ahí lo que estáis viendo Son vistas laterales Esta es hacia arriba Y esta es hacia abajo Ese pequeño enganche De aquí que veis Es donde se engancha La pieza ¿Veis? Aquí Ese pequeño enganche De aquí Aquí es donde va Insertada la pieza Aquí Hacia arriba Y aquí Hacia abajo Si queréis Lo podemos poner así Luego veréis Mucho más claro ¿Vale? ¿Veis? Esto es Esa pectoral Que se junta Y le conectamos Pues Estas partes de aquí Que son las sombreras Y bueno Pues el fallo Que hemos visto Es que esta parte De aquí El puente Entre lo que es La pinza Y el mecanismo Aquí Este puente Este es donde se rompe ¿Vale? A ver si lo puedo poner más cerca Para que nos enteremos todos bien Este puente de aquí Es el que se rompe Este de aquí Y bueno Pues esto Puede ser debido A varias Varias causas ¿No? O sea Cuando yo vi tantos fallos ¿Vale? Lo primero que pensé Es que había De alguna manera El molde tenía un fallo Y en ese puente A la hora de molde De inyectar el plástico Siempre se introducía Una burbuja de aire Y claro Esto es un puente Si se mete una burbuja de aire El puente ya se fragiliza Y no sirve para nada Cuando apretaréis Se romperá automáticamente Pero yo estoy teniendo La pieza aquí Y no veo indicios De que el molde Pueda tener algún tipo De fallo De ese tipo El puente está bien moldeado La pieza Se ve completamente Entera O sea Densa Como debe de ser Este puente también Entonces bueno Esto puede ser Una de las causas También Otra causa Es que La pieza esté bien Pero que La bola de dentro De la articulación Tenga rebabas Y se vea bloqueada Que impediría El movimiento De esta pieza también O simplemente Que A la hora de cuñar La pieza Lo apretaron Tan demasiado Que El mecanismo Se bloquea Bueno Que pasa Que cuando Lo ponéis Apretáis Y claro Se rompe Otra cosa También he mirado Y he pensado Que a lo mejor Era un tema Del moldeo ¿Vale? Porque a lo mejor El peg Donde va Aquí Esta parte De aquí ¿Vale? Es demasiado Gruesa Y al forzar Pues el plástico No da Y ahí es donde Está el problema Bien Estuve Estuve durando tanto Que hasta saqué La bandai Para mirarlo también ¿No? Pero bueno La cuestión es que El plástico Que usan Que han usado Que esta modelo Han usado Para hacer el mecanismo No tiene Esa flexibilidad Que debería de tener Es un plástico Muy rígido ¿Vale? Muy 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 rígido Muy ¿Cómo se dice eso? Muy friable Se puede romper No tiene esa elasticidad Que debería de tener ¿Vale? Entonces Aquí Para trabajar Esas partes Lo que yo recomiendo Y lo que yo voy a hacer Porque he intentado Instalarlas Y realmente El hueco este El hueco de ahí De donde va insertado Aquí el peg Pues Está mal moldeado Y está demasiado grueso ¿Vale? O sea ¿Veis? El espacio Está demasiado grueso Para que le entre Un peg Así de grueso Y entonces ¿Qué pasa? Como el plástico No da No da la elasticidad Como las manda Y esto No se abre Lo que toca Esa milésima Que le falta Para abrirse Y después Volver a engancharse Pues ¿Qué pasa? Que hay un choque Ahí de De fuerzas Y si Si apretáis Forza y insistís Pues se acabará Rompiendo ¿Veis? O sea Que lo que hay que hacer Ahí es Retrabajar Primero Darle la movilidad A la bola Y después Trabajar Lo que es Esto Con un cúter O lo que sea Realmente Está muy rígido ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es Yo para estos Casos Que son muy duros Como no se sabe Si es que está mal moldeado O mal apretado Yo voy a poner Una gotita De agua con jabón Ahí dentro Y voy a ver Si se puede mover Si le puedo dar Elasticidad No sé Si es bueno Calentar la pieza Para eso Pero bueno Voy a probar eso Y una vez Que lo tengamos Pues solo Simplemente Será Retrabajar Los huecos Estos ¿Vale? Poco a poco Para que Para que Consigan entrar aquí ¿Vale? Y así Creo que Debería ir bien Que creo que Este es un único Fallo serio De la figura Porque aparte De eso De lo que estoy viendo Me gusta mucho Parece ser Que una vez Que se corrija Esto Pues Podemos tener Un Un sílabo ¿No? Digo yo No sé Bueno Pues vamos a hacer Eso Como hemos comentado Vamos a proceder Entonces Necesitáis Un pequeño Reciente Aquí dentro Solo he puesto Una gota De la vajilla Fire y lo que sea Y un poco de agua ¿Vale? Y bueno Pues el rollo Es pintar Aquí O sea Meterle Esto El jabón En el mecanismo ¿Vale? A ver si Conseguimos Pues mover Un poco Hay que esperar Que haga efecto Está muy duro ¿Vale? Tío Eso debería Pues Meterse En el hueco Y Y con el jabón Pues deslizarlo Lo que es el plástico Bueno Pues parece que sí Que se mueve un poquito Tenéis que ir con cuidado Siempre mirando el puente Que tenéis que ver Que se doble correctamente ¿Vale? Miren ¿Vale? Estaba Estaba rígida ¿Vale? Ya se mueve un poquito ¿Veis? ¿Veis? Bueno Una vez que tengáis Esto que se mueva Ya un poquito Ya tenéis La mitad del trabajo hecho Esto está muy bien Muy bien Le voy a poner Un poquito más ¿Vale? O sea Voy a Lo abro ¿Vale? Ya Ha ido bien Esto está ¿Vale? Le metimos un poquito más Solo esto Es agua con jabón ¿Vale? Metéis la gota ¿Vale? Esperáis Que se meta Secáis el pincel Y todo lo que sobre Pues lo rechupáis Con el pincel ¿Vale? Esperáis que se haga efecto A ver esta Y esto simplemente Es para lubricar Lo que es el hueco La articulación Del hueco ¿Vale? Esto está un poco durillo ¿Vale? Esto está un poco durillo A ver Hay que meter Hay que tener paciencia ¿Vale? Si me metes una gotita Después se caes el pincel Y lo que sobre por debajo Lo chupáis tú Con el pincel Simplemente Y eso Pues debería ¿Veis? Ahí veo unos residuillos Aquí En la servilleta Aquí Que han salido ¿Veis? Esas piedrecitas Esas cositas Eso Todo eso Es dificulta El movimiento De la bola En el molde Y eso No es lo que queremos ¿Vale? Entonces A ver si ya se mueve Un poquito mejor No me atrevo mucho Pero sí ¿Veis? Se mueve ¿Veis? Como ya se mueve La pieza Y no se rompe ¿Veis? El puente Está bien Podéis ver ahí Entonces Ya cuando tengáis Ese movimiento Ya Ya como que Os habéis quitado Una preocupación De encima Le voy a meter Un poquito más Hay que tener paciencia ¿Vale? O sea Esto es Pues así Vale la pena Parar Cinco minutos Tomarse El tiempo Que haga falta ¿Eh? Y trabajar bien Las cosas Es que Es una tontería Realmente Como ya veis Esto se mueve Mucho mejor Mucho mejor Así se venga ¿Veis? Por dentro Como se ve ¿Veis? El puente ahí Como mueve Toda la pieza No solo la parte Se mueve Toda la pieza ¿Veis? Todo el brazo Es lo que queremos Conseguir También Así se puede Ok De ahí Cuidado ¿Veis? Se mueve todo Bueno Pues lo que queremos Es que se abra más Para que nos dé acceso ¿Vale? Ahora ya se mueve Con mucha más ¿Veis? Aquí ya está dando Muy bueno Bien Bueno Esto para mí ya está La otra también Bien Miren Y nos lo hemos cargado Ahora bien Lo que vamos a hacer Esta aún tiene cierta resistencia Pero bueno ¿Veis? Bien Y ahora Lo que vamos a hacer Es intentar Ensanchar esto Que no sé Como vamos a acceder Ahí Pero esto Este hueco Hay que ensancharlo Esto nunca va Va a entrar ahí Porque está muy grueso Si veis ahí No sé si Podréis verlo Pero si veis el hueco Ahí se ve bien ¿Veis que el hueco no? Hay que ensancharlo un poquito Para que pueda Pero ya con esto amigos Ya tenéis Pues esto solucionado El tema de mover esto ¿Vale? Que esto ya es un gran paso ¿Veis? Que se mueve todo el brazo No se va a romper Podéis añadirle de vez en cuando Hasta que ya tengáis La movilidad completa ¿Vale? Pero que bueno Esto ya para desbloquear Lo que es la pieza Que es lo principal ¿No? Pues Así ¿Veis? Podéis mover ya Con la soltura que toca ¿Veis? Y no se rompe ¿Vale? Todo el brazo que se mueve ¿Vale? Si vean la imagen Se ve claramente que es Todo el brazo Se va a partir Ahora eso sí Tenéis muy poco rango ¿Vale? Tenéis un rango de dos milímetros No tenéis que ir más allá Eso es lo que da No da más ¿Veis? El rango que da es eso Es muy muy Un rango muy pequeño Todo tres milímetros Máximo ¿Veis? Bueno pues entonces Ya hemos visto Pues que las piezas Ya se pueden mover ¿Vale? Ya Hemos conseguido ¿Vale? Dentro de lo imposible Que era Pues Hemos conseguido mover Un poquito Esas piezas ¿Vale? Y bueno pues ahora Nos vamos a ocupar Del tema de De ensanchar Lo que es el hueco ¿Vale? ¿Veis? Aquí hemos conseguido Moverlo Ahora Lo que tenemos que hacer Pues es ensanchar El hueco Y ahí está el problema ¿Cómo accedemos ahí? Bueno Porque lo que queremos Es regirar Poder regirar la pieza No sé ni cómo Vamos a poder hacerlo Voy a intentarlo Con la pinza Vamos a ir Con sumo cuidado A ver si podemos Sí Parece ser que Que la pieza De un poquito De sí ¿Veis? Tenéis que ir Con cuidado Sobre todo Si vais a hacer esto Mirad bien Que gira Completamente Todo El brazo ¿Vale? Porque si no No gira todo El brazo Pues tenemos Un problema ¿Vale? Entonces lo habéis visto ¿Vale? Vamos a intentarlo Con la otra Si notáis resistencia Lo dejáis Yo lo he hecho Porque como no No he notado resistencia Vale 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 Vamos a ir con cuidado Esta ya está un poco Más lluvida ¿Veis? A ver si la tengo que girar Me parece Sí que me deje Mucho Pero sí que me parece Ser que que la pieza y le voy a poner un poquito de jabón eso va a ayudar a la población solo es girar un poquito para que nos dé ángulo para poder taladar esto es ese hueco de aquí el pitorito es demasiado hueso aquí esto no va no va a entrar veis hay que rehacer el agujero bueno pues tengo aquí unas lijas vale vamos a probar a ver cómo va pero qué bien esto más fácilmente con con esto que casi seguro que sí despacito con paciencia trabajando los huecos y ya se ve pues ya un poco más mejor y al hueco se ve mucho más ancho mejor vamos a continuar un poquito más asegurar de qué y la entrada es buena bueno pues hemos terminado de lijar entonces con la redonda de cada lado así para rehacer el agujero papá 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 y después con la plana pues darle ensanchar ese hueco para lo que es la inserción dentro de la pieza vale sí hasta que ya lo tengáis ahora el rollo es volver a poner la pieza recta sin romperla por si acaso le voy a meter un poquito más de jabón que esto no hace daño y la vamos a volver a colocar para intentar meterla sobre la hombrera, sobre la pieza que le toca ir ahí, veis como ya da, bien ok después vamos a probar colocar la otra lo mismo, un poquito de jabón prevenir no cuesta nada mejor que llorar la gotita lo mismo notáis resistencia con mucho cuidado eso es eso es vale vamos a probar a ver si puede entrar y si no entra pues no hay que forzar vale volvemos a trabajar noto cierta resistencia aún vale a pesar toda la caña que le hemos dado noto cierta resistencia mira pues ya está veis ha entrado perfectamente y la pieza pues se va a acoplar vale cuidado tac vale ha habéis oído el tac característico la pieza pues ya está en su sitio bien si romperse nada vale vamos a probar con la otra vale igual lo mismo hemos trabajado a las dos por igual vale si notáis una resistencia pues lo dejáis si que hay una resistencia voy a retrabajarlo un poquito más vale pues he retrabajado el hueco y vamos a volver a probar a ver tac vale perfecto ha entrado igual que la otra veis solo es pues esto retocar lo que es esta pinza y ya después ya dará de por sí vale veis pues ya está creo que este era el único problema que tenía esta figura lo más serio pero veis hemos retrabajado lo que es el la pinza y gato uff amigos pues ya está a partir de ahora el montaje pues será cantar y coser esto será más difícil que esto ya lo tenemos bueno pues vamos a pasar al montaje estoy contento ha salido bien pues ya está pues ya está pues ya está bien Gracias.